Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, ¿qué tal estáis? Atentos a lo que se está hablando en redes sociales, ya sabéis que Supervivientes no es que esté funcionando ni en contenidos ni en audiencias pero hay una cosa que creo que hay que comentar, las redes piden la expulsión disciplinaria de Gemaldón por cómo se está comportando se ha caído, tuvo un percance con el codo, no quiso asistencia médica porque dice que tiene miedo a los pinchazos que tiene miedo a tratarse, incluso decía que quería abandonar el concurso, un poco siguiendo la estela de Patricia Donoso y John Alamendi le echó una bulla tremenda y le dijo, ya está bien, en plan madura, madura guapa que este concurso es serio y ya está bien de que seáis todos los días con cuentos de que queréis abandonar y no sé cuánto A ver, lo único que sirve Gemaldón ahí es para discutir con Raquel Mosquera y aburre a las piedras, o sea no está ni interesando eso entonces yo creo que quiere irse, además lo dijo John Alamendi, tú quieres irte por otros motivos ya sea por la familia, ya sea por lo que sea, pero yo creo que también es porque sabe que si se va ahora para los platos pues podrá cobrar un dinero extra de platos a platos haciendo debates y yo creo que van por ahí, Gemaldón tiene hambre de televisión y claro, en la isla como que no está disfrutando y encima se está dando cuenta que está siendo un poco ridículo su concurso vosotros que pensáis de que las redes sociales pidan que cuando esté nominada porque esta semana todavía no está, sea expulsada de manera disciplinaria por la gente por el mal concurso que está haciendo y por cómo se está comportando comentad, opinad, suscribirse, un beso enorme y chao chao